En la Comunidad de Madrid hay que crear un banco público que está permitido además por el Estado de Autonomía, lo regula expresamente, que ese banco público pueda servir para ayudar a las familias que están en situación más desfavorecida, créditos blandos también, para ayudar en la posible compra de viviendas, familias, o alquiler, familias que están en situación desfavorecida. En definitiva, tener un instrumento de crédito público que no tenga el objetivo del máximo beneficio como tienen todos los bancos. En segundo lugar, proponemos la creación de una renta básica en la Comunidad de Madrid, sustituir la actual renta mínima por una renta básica equiparable, que pueda ser equiparable al salario mínimo interprofesional, o al menos al que había hasta hace poco. Hay que fijarse también, por ejemplo, en comunidades autónomas como Euskadi, que tiene una renta garantizada de 635 euros y creo que ha ido aumentando, bueno, pues en esa línea, pero tenemos que la Comunidad de Madrid tiene que tener su renta básica. Luego tenemos propuestas en educación, que es la paralización de todos los conciertos, la paralización de los conciertos educativos y su progresiva eliminación para pasar a la red pública, creemos que es una vergüenza que la Comunidad de Madrid, el 51% de los alumnos y alumnas estudien en colegios concertados y no en público. Está habiendo una transferencia enorme de capital público hacia empresas privadas al final, que son las que controlan la educación en detrimento de la educación pública. En el terreno de la sanidad creemos que hay que recuperar todos los hospitales privatizados y garantizar una atención temprana con un incremento del 25% del presupuesto. Y también tenemos medidas como recuperar la propuesta de auditoría ciudadana de la deuda, tanto en comunidad como en ayuntamiento, para determinar qué partes de la deuda de la comunidad y del ayuntamiento son legítimas y por tanto no deben ser pagadas por dinero público. Gracias.